En Minecraft Mira nada más, pusieron esos de los colores, no vuelvas a pintar todo panda, si quieres boda, boda tendrás. Panda, ¿qué haces ahí? Bájate, te vas a caer así, panda. ¿Qué otra jajaya quieres saber? No tenemos que hacer, somos disfrazados así, mi abuelo Frank no está, ¿cómo que no está? Minecraft, este domingo, City Mayor en la noche por las estrellas.